A bailar, a bailar, a bailar Ay, 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 el doctor me lo decía Ay, 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 que mucho yo no duraría Ay, 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 que pronto voy a ser abuelo Ay, 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 que no me siento como nuevo Ay, 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 que mucho yo no duraría Ay, 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 que me tienen todavía Ay, 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 no te me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 y no te me amontones Ay, 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 que me descompones ¡Súbala, comparito! ¡Y esto va para todo el sur de Chile! Ay, 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 es el secreto de la vida Ay, 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 tomar las cosas con medida Ay, 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 hay que cuidarse con esmero Ay, 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 solo con tres veces al día Ay, 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 que no te me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no te me amontones Ay, 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 que me descompones ¡Súbala, comparito! Yo se me amontone Para mi chiquita Ay, 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 según el senso que tomaron Ay, 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 siete mujeres nos tocaron Ay, 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 pero a mí se me amontonaron Ay, 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 siete mujeres nos tocaron Ay, 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 no te me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no te me amontones Ay, 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 que me descompones Ay, 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 no te me hagan bola Ay, 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 pero no pa' todas Ay, 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 no te me amontones Ay, 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 que me descompones ¡Chu, chu, 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 chui! ¡Ay, qué rico! Y se va Y la palma se arriba, la palma se arriba La palma se arriba, la palma se arriba ¡Hey, hey, 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 hey!